esta es la voz con manuel graphics hola amigas y amigos les habla alberto acosta el voice over para toda latinoamérica y la voz oficial de los hones trailers en español y esta es mi voz esta es la voz con manuel graphics y esta es la voz que escuchan pero no conocen recuerden que acá mismo en mi instagram ustedes tendrán todas las promociones para su emisora contáctenme soy la voz para su emisora de radio con manuel graphics